un proceso judicial y emitiendo una serie de informes que le habían sido pedidas por una juez en este caso. Y por tanto, lo que se ha producido es una intromisión dentro del Estado de Derecho en las funciones del Poder Judicial. Y además, creo que nadie es ajeno, que se está transmitiendo un determinado mensaje. Cuando se investiga el Gobierno, cuidado con los informes que se hacen por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que insisto, en este caso no dependen del Ministerio del Interior, porque es Policía Judicial. Depende de la jueza que está instruyendo ese procedimiento. Y a quien debe y a quien se debe es al procedimiento judicial, no a Fernando Grande Marlaska. A mí me parece de verdad gravísimo. Aparte que ya que apelas a mi condición de abogada del Estado, hay que decir que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece con meridiana claridad que cuando uno está en condición de policía judicial y precisamente para defender la independencia de los procedimientos judiciales no puede ser cesado. Es decir, desde el punto de vista jurídico posiblemente incluso haya sido una actuación de carácter irregular. Pero desde el punto de vista político es gravísimo que un ministro del Interior cese fulminantemente a una persona porque no le gustan los informes que está realizando en el marco de un procedimiento judicial en el cual se está investigando la actuación de ese Gobierno y en este caso en concreto del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Desde luego, esto me parece que Fernando Grande Marlaska ha cruzado la raya.